Y gente, para entrar en el sorteo de este vídeo, tenéis que simplemente ir a la descripción, pinchar en el primer link que os saldrá, ¿vale? En la primera línea, y registraros con ese link, ¿vale? Con el cual yo, pues bueno, se generará una lista de gente que se haya registrado con mi código Y así, pues, escogeré de ahí a ese ganador, ¿vale? Así que nada, dicho todo esto, os dejo con el vídeo y disfrutadlo, chavales ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar por lo primero, ¿vale? Vamos a ello Pues bueno, una vez clicado en el link que tenéis en descripción, entráis en esta pantalla de carga, ¿vale? Que es la pantalla de carga de la invitación que yo os he enviado, ¿vale? Como estáis viendo, ahí sale que yo os invito, le dais aceptar invitación y empezaría la descarga de la aplicación y el registro Y bueno, una vez instalada la aplicación, aquí estamos viendo la primera interfaz que tenemos Que es donde nos sale el dinero que hemos ganado actualmente en el día de hoy y los pasos recorridos, ¿vale? ¿Cómo funciona esta aplicación? Pues nos dan un euro o una moneda virtual, por así decirlo, cada mil pasos, ¿vale? También tenemos el registro de nuestros amigos, pues las compras que han hecho, el dinero que han conseguido ese día Más o menos cómo van ellos, ¿no? Un feedback con ellos También tenemos el apartado de tienda que estáis viendo en pantalla ahora mismo Que es el apartado donde podéis comprar tanto diferentes tipos de productos También tenemos un bono diario, diferentes tipos de productos, descuentos, suscripciones a aplicaciones de pago Como estáis viendo, transferencias de mil dólares en Paypal Y diferentes productos que podemos adquirir con esta especie de moneda virtual de la página, ¿vale? También como estáis viendo el apartado de nuestro monedero, pues tenemos un poco lo que hemos ganado nosotros Pues ese registro de pasos Cómo se transforman esos pasos, se transforman en la moneda virtual El algoritmo que utilizan Un poquito la... Cómo funciona la aplicación, ¿no? Y cómo podemos llegar a entenderla, ¿vale? La verdad que tiene esta... Es recién sacada, tiene cosas que todavía no están muy, muy claras Poco a poco lo irán mejorando Y nada, gente, esta es la aplicación que yo os quería enseñar Que espero que os sea de uso y que la utilicéis y que os sea de utilidad Y nada, gente, espero que os mole Que la apoyéis, tenéis mi link en descripción Que sabéis que para entrar en el sorteo es un requisito indispensable Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!